muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal desde aquí mando un saludo a mi mujer porque por lo visto se escribe mucho cada vez que me escucha el saludo así que nada un saludo para ella vale a los demás que tal como seguimos vamos a ver el objetivo que teníamos hoy bueno tenemos unos cuantos objetivos secundarios vale como son los de la oveja negra está encima nuevamente de los cojones o éstas por ejemplo faena 5 está nueva mira abatidos en pleno vuelo está esta nueva pero ésta si la teníamos medio hecha vale así que supongo que según avancemos si los vemos pues lo iremos haciendo y vamos a seguir con la con la parte está la historia de timothy vale el mapa vale os enseño el mapa el último día estuve descubriendo toda esta zona de aquí vamos a ver mirar todo lo que descubrí vale tenemos unas unas zonas bastante buenas ahora de alce del guapití del oso como estáis viendo vale y estoy aquí que estuve persiguiendo también un alce o un alce o no me acuerdo lo que estuve persiguiendo por aquí bueno vamos a seguir con la historia vamos a coger el coche porque está bastante lejos bueno esto lo quitamos os enseño vale por si no os acordáis os recuerdo que después de coger el cofre cogimos el walkie talkie estuvimos hablando con nuestro antiguo amigo noa y se metió con nosotros nos dijo cuatro cositas muy feas y nos dijo que teníamos que venir aquí a la parte del tren veis chuchu gritó chuchu se acabó venga lo pongo leer está a punto de morir porque tengo el pie enganchado mi ángel de la guardia me ha abandonado vale vale bueno pues entonces tenemos que buscar esta zona vamos a coger y vamos a ir a por el coche esa marca que tengo ahí no sé de qué es ahora lo voy a quitar vamos a coger el coche citó interactuamos con este tú mismo venga y aquí está nuestro coche a ver marca donde tengo vale esta marca esta marca la quitamos y lo que hacemos que vamos a poner una aquí en todo el medio por dónde voy a tirar buena pregunta verdad dijimos que la parte más corta yo diría que era ésta de aquí si voy a llegar hasta aquí hasta este puesto de caza vale voy a marcar aquí inicialmente para que no me olvide más para acá vale vamos para allá lo primero que voy a hacer es coger todo de nuevo ahí está almacenamiento nuevo y ahora vamos que nos vamos vamos a dar un paseíto bueno vamos voy a bajar por aquí tampoco son tantos kilómetros nuestro coche ya está acostumbrado a estas cosas o quizás no o quizás no a ver por dónde por dónde por dónde por aquí por aquí a vale la valla no podemos pasarla que bien pues vamos bien sí señor es que hemos desnrapado más de la cuenta antes no quería haber venido por aquí pues que por aquí tampoco no sé todavía voy a tener que ir a por un coche nuevo la madre que me parió por aquí no entro tampoco que va hostia chaval como la estoy liando eh como la estoy liando esto me pasa por por intentar ir más rápido de lo que de lo que debería bueno ahora sí que sí y después de esta aventura por el bosque continuamos con nuestro camino madre mía de verdad eso me pasa por impaciente bueno ya sabemos tenemos que ir a buscar el tren y como misión secundaria vamos a matar eh los ciervos mulos que sean de baja calidad vale si vemos por ahí un un pequeño rebaño manada de ciervos mulos pues pararemos e intentaremos pegarle un tiro a uno a un a un macho de baja calidad aquello que es joder macho como confunde la cosa para donde por el camino no sé si he desbloqueado ya el tema de más velocidad en el coche por ir no sé cuántos kilómetros conduciendo la verdad no lo sé tampoco es algo que bueno si no lo he desbloqueado igual que seguir yendo en el coche o sea que no yo creo que sigue a la misma velocidad sigue muy lento vale tenemos aquí ya la primera ahora cuando lleguemos a la segunda tenemos que girar a la izquierda de esta forma lo tengo marcado para que no se me olvide que me conozco a ah a a a a a y a a a a a ahí había un camino este que quizás este camino si nos lleve no es este camino donde nos lleva además de aquí es cerca de los lobos bueno pero sigamos ahora creo que llegamos a la zona donde estaban los troncos no efectivamente aquí poca poca cacería habrá supongo bueno venga coño porque te has parado en seco como era para ir dentro del coche no me acuerdo mirad los ciervos aquí bueno ya tarde venga no te voy a matar así ya tarde vale vale es por aquí y después el otro de vale este de aquí oye por los ciervos van a aguantar bastante antes de moverse no sé qué hubiera pasado si me hubiera bajado por mí me hubiera dado tiempo a darle bueno pues esta marca ya está lista así que vamos a poner una marca por aquí por el centro más o menos y vamos para allá creo que este camino no lo tenemos que perder eso parece la vía del tren así que bastante más fácil si la vemos ya directamente es más no sé si habrá un momento donde me pueda subir a ella si me puedo subir quizá pueda continuar por encima no tiene no tiene no tiene la pinta de todo joder con la tosecita hostia por donde estoy yendo que creéis que puedo subir por la por la vamos a intentarlo y ahora viene un tren y nos mata bueno pues vamos a ir más lento pero vamos a ir ahora viene un pedazo de hijo de bueno pues está claro que el tren no va a venir por aquí vaya llegaremos llegaremos o no llegaremos espérate que esto es capaz de parar si un Faisan casi me da la vuelta al coche vale yo creo que por aquí es más lento que si hubiéramos seguido el camino me da mía pero sí que es verdad de que como estamos buscando la entrada del túnel voy por aquí que es más rápido o eso creo hostia que barbaridad que curva no estaba señalizada esa curva fíjate que lo mismo voy por donde no es mirado ya me he liado ya me he liado nada nada tengo que dar la vuelta venir para esta zona me cago en la madre que parió que me gusta a mí un explorador venga vámonos para allá que me gusta a mí explorar bueno vamos en la rosa voy a coger por aquí y en cuanto pueda porque por aquí está bastante empinado en cuanto pueda voy a coger a la derecha y voy a llegar al camino porque quizás esta sea una vía de tren que no es la que buscamos porque lo mismo hay más de una y no lo sé no pasa nada todo perfecto vale yo creo que ahora sí voy a tirar por aquí venga vamos por aquí dije sí coño vamos ahí ahí clon clon vale aquí está el camino vamos a tirar por aquí ¿dónde está el camino? como por lo que he dicho yo aquí está el camino ah mira ahí vale quita quita y perfecto todo calculado todo calculado claro que sí hombre es que realmente no sé si la vía de tren era esta o no entonces oye prefiero no liarla mucho esta parte parece perfecta para para cazar cabras montesas ¿no? muflones y demás así muy muy montañosa muy escarpada ojito a poco el coche es bueno el coche la verdad hay que reconocer que va lento pero que es bueno ah pues mira si era por ahí si era por ahí porque mirad la vía de tren en donde ¿tú qué pasa? ¿no te quiere ir? vale ¿y estos qué eran? ah no lo hemos visto bueno pues seguimos ese tenía toda la pinta de guapití vale esa es la entrada claramente el collado del ferrocarril el trencito chuchu vale vamos a subir por aquí vamos a subir entiendo que joder he marcado justo eh sin querer espérate que lo mismo no subo por aquí sí 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 vale aquí está vale vamos allá vamos a ver qué pone me parece muy guay vale ¿estás nostálgico? ¿entendiste la foto? no es nostálgico es una de las mejores días de mi vida niños pierden los espacios no es tan horrible no es tan malo por los espacios pero estar ahí solo por unos horas llorando por ayuda relying en mi espacios y amigo para venir a buscar pero nunca viste no es tan malo no es tan malo cuando no es tan malo si no es tan malo dis que si se cree con la verdad absoluta vale una nueva misión el acertijo tercera parte vamos a ver si vemos por aquí los bichos esto que hemos visto antes que creo que no que se habrán ido efectivamente vamos a ver eh aquí tenemos esto marcado no sé por qué estar así Y aquí tenemos una internovación ¿Tendremos una misión nueva? Bueno, a ver, objetivos Objetivos Sigue el último acertijo Vamos a... Ah, vale, es este ¿Dónde está el último acertijo? Hostia, no me jodas Anda que está cerca otra vez Bueno, pues nada, desplazamientos rápidos Vamos a la casita del abuelo Y vamos a coger El chuchu cochecito Venga Hay coño, por aquí Vamos a coger el cochecito Ahora vamos a coger el amarillo El amarillo Venga Y vámonos Y otra vez vamos a conducir hasta allí A ver si esta vez no me mato Venga, vamos a ver si vemos algún ciervo en el camino Ya que estamos ¿Eso qué? No, eso no es un ciervo Hay algunas veces que veo una sombra Y parece de todo menos Men una sombra de un arbusto ¿Sabes? Vamos allá Bueno, era por aquí, ¿verdad? Voy a mirar ahora Antes de Antes de fijar esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y hasta allí O sea Camino Este cruce a la derecha O sea, cuando venga el camino Grande A la derecha Y después otra vez a la derecha Hostia, pues estuve el otro día muy cerca ¿Eh? Me cago la más Vale, llegaremos a la casita esta Y listo Así la desactivo O sea, la activo Perdón Vamos para allá Bueno, esta parte la voy a cortar del vídeo ¿Vale? Ya hemos hecho mucho el cabra con el coche Así que ahora nos vemos Vale, pues después de estar conduciendo bastante Acabamos de desbloquear La La habilidad de conductor silencioso Era la que yo pensaba que Que ya tendría casi, casi Así que listo Ya la tenemos Ahora hacemos un 25% menos de sonido con el coche ¿Vale? Eso está pero que muy bien Vale, necesito permiso de casa aquí Ah, joder Habla bien, chiquillo Permiso de caza Para estar aquí en esta zona Cazando, evidentemente Aquí está la La chocita esta Vamos a desbloquearla Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ya que estamos Bueno Vamos a ver Hola He intentado pasar desapercibido por aquí Pero los periodistas siempre consiguen encontrarme Así que supongo que ya no es necesario Que siga haciéndome pasar Por Horas Adams De todos modos Igual que no ha sido buena idea Utilizar mi pseudónimo más famoso Igual no ha sido Igual no ha sido Vale La gente dice que soy un buen escritor Pero en la vida es real Soy un hombre bastante torpe Supongo que vivo más En mis historias Que en la vida es real Ese es siempre el tema De todos los artículos Que escriben sobre mí Que no tengo un teléfono Android Intentan idealizarme Como si fuera Una especie de persona misteriosa Pero no es que quiera escapar Del mundo moderno Sino que simplemente No sé usar un teléfono Bueno Bueno Bla 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 Rollo rollo ¿No? ¿Qué me estás contando loco? A ver Aquí Me gustaría que hicieras Que hicieras Algunos trabajos Un tanto peculiares para mí Quiero que pases un tiempo En los pantanos Sin salir de ellos Y que intentes pensar ¿Cómo lo haría Najee? Najee Bueno Vamos a tener que Vamos a tener que Más Me basta con saber Cómo funcionan mis sillas de ruedas Si voy en sillas de ruedas Y no hace falta que me compadezca Ya lo hice yo en una década Solía cazar mucho Pero no lo he vuelto a hacer Desde el accidente Ahora me gusta perderme En mis historias Están más vivas Que algunas personas de mi vida Y nunca decepcionan Bla 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 Me estoy pasando A las novelas de fantasía Molan Las novelas de fantasía Molan Fantasía 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 de Estas De orcos Y esas cositas Me gustan Siempre me ha apetecido hacerlo He venido aquí para inspirarme Ya tengo una idea Sobre el personaje principal Una cazadora ciega Que se llama Najee Cómo no Puede hablar con los animales Y sobre ellas Me cae una maldición Que le hace perder Un hueso de su cuerpo Por cada semana Que no traiga un sacrificio Coño O anda que si pierdes un fémur A tomar por culo Ciega y coja del todo Quiero que la historia Tenga lugar en estos pantanos Crecí aquí En aquellos tiempos En aquellos tiempos En que podía caminar Pero ahora no puedo Vale ¿Qué sentimientos te inspiran En ese lugar? Intenta localizar A todos los animales Que puedan Muchas gracias Enhorabuena Por la tontería Esto es lo mismo Por aquí no hay nada ¿No? Bueno ¿Y esto? ¿Me das algo? Dame algo No Tenemos aquí ordenador Cama Cama si hay Ordenador no hay No nos hace falta Vale Entonces en objetivo Habremos puesto algo más Supongo Más vale pájaro en mano No, esta no es Esta no es Y no sale ninguna aquí ¿Qué pasa? ¿Que no le da Aceptar o algo? Ah Vale Parece que llevas Una maldición propia Cuando era pequeña Había un lugar Al que siempre me gustaba ir Cuando me sentía triste Creo que es una De las principales razones Por las que volví A Nez Perce Nez Perce Colgaba un montón De cuernos En los árboles Y los decoraba A lo largo de los años Coleccioné muchas Cornamentas Y creé este lugar Mágico Fantástico Me preocupa Que ya no tenga El aspecto delante La fauna Podría haberles comido O la gente Podría haberles robado Yo no puedo comprobarlo Podría visitar ese lugar Te lo marcaré En el mapa Vale Ahora sí que sí Coño Pues vamos justo al lado Supongo que es esto Supongo Lugar mágico Activar No quizás no era eso Hostia que es esto Wow Eso nos coge ya más lejos Bueno pero No está mal Quizás Vaya Aquí después Voy a hacer el primero Esta parte Objetivos Ponme un acertijo Como digo Activamos Y seguimos Vale Para bingo ¿Dónde estaba Allí La marca está ahí Porque no veo la marca Coño Ah porque está más abajo Vale Vámonos para atrás Bueno pues ya estamos llegando A la zona De hecho Me imagino que será la cascada esa No sé si habrá algún mirador O no por aquí Bingo Hay que todo Vale vamos allá Multiman Ahí está en medio ¿Lo veis? Aquí Justo en medio Vale Pues vamos para allá Buena cascadita ¿Os imagináis que esto fuera como un Eh El sniper elite por ejemplo Y ahora llegamos ahí Y tenemos que matar algo Hostia y esas escaleras Esta parte no está mal Está chula Vamos a poner esto así mejor Bueno Pues vamos a ver esto Uh Quieto Hola 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 Ahora está el novedo por el otro lado Ardollera Hola 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 Es Cinnamon Sky Ella es real Tengo que decir a Timothy Canelita Ahí está Canelita Pues está lejos de donde estaba Timothee Mi abuela, ¿no? Bueno, nuestro inglés Deja mucho que desear Mi inglés, ¿vale? Hostia, ha muerto Con pocos años, ¿eh? 29 añitos Esa es mi madre Esa no es mi abuela, esa es mi madre ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que significa, Noah? Solta el último riddle Honestamente no estaba esperando Pero, congratulations ¿Qué tiene que hacer con esto? ¿Qué sabes de ella? No mucho ¿Sabes que no es mi abuelo ni mi padre Habla de ella Eso va a cambiar aquí muy rápido Vamos a parar este juego estúpido Pero ya lo terminaste Espera que la clave en tu bolsa Dejame saber lo que piensas de mí después Voy a mirar un momento aquí Esta parte que lleva el caminito este A ver dónde lleva Tiene esto buena pinta, ¿verdad? Y ahora ya pues usamos el viaje Más rápido Vamos a mi buzón Allí a la cabaña del abuelo Y a ver qué pasa Esta parte tiene buena pinta Quizás aquí sí que podamos Cazar en su momento Cuando tengamos la licencia Las cabras montesas Vamos a ver Ahora no puedo, desde luego Porque me lo pone bien claro ahí No sé si no me dejará cazar O que tendría una multa O algo O algo en condiciones A ver dónde lleva esto La vista yo creo que debe ser Un pelín más lejana Se acabó Ya hemos llegado a lo que teníamos que llegar ¿Dónde estamos? Pues sí Ya hemos llegado a lo que teníamos que llegar Como decía Yo creo que la vista tendría que ser Un pelín más lejana De lo que es ahora mismo La verdad No sé Noto Noto como que Que le falta un poco de profundidad Porque no Yo estoy muy cerca Digamos de la pantalla ¿Sabes? Lo que es mi personaje No veo ni mi arma Normalmente cuando tú llevas un arma Sí la ves Coño Bueno pues nada Pues Podemos hacer dos cosas Podemos ir hasta el coche Y venirnos a esta zona Que estamos más o menos cerca ahora O podemos ir al buzón Yo creo que me voy a venir a esta zona primero Cuéntale a Timothee lo que tal A ver ¿Dónde estaba Timothee? Timothee aquí Eso por un lado Después tenemos lo del buzón Que me acaba de decir El membrillo este Lugar mágico Esto es lo otro que quiero ver Activar ¿Veis? Yo creo que esta parte Sí que podríamos venir ahora En un momentito Si no me va a costar mucho Después llegar aquí otra vez Venga Vamos a quitar esto Vamos a bajar por aquí En un momentito Y llego al coche Y ya está Eso lo tengo al lado Bueno Voy a cortar el vídeo aquí ¿Vale? Para que no tengáis vosotros Que está habiendo esta tontería Vale Bueno amigos, pues ya estamos en esta zona He llegado con el coche hasta aquí Y tenemos aquí una zona que no No estaba marcada, la hemos descubierto ahora Una nueva Una nueva ubicación de caza Vale, ya la tenemos ¿Qué tenemos por ahí? Porque he pitado sin querer No sé ni lo que tenemos Alce, vale, tenemos alces A ver No, ya están por allí Bueno, pues nada, vamos Vamos a cruzar Espere, vamos a cruzar por aquí, que tenemos aquí un puentecito Y vamos a buscar la zona esta Mágica del tío este El de la silla de ruedas El camino para llegar aquí Era más bien un sendero, más que un camino Por cierto, voy a marcar ahora Aquí Para que me diga dónde está He de decir que por ahora En este juego Los animales no me han atacado Salvo aquella vez En el primer episodio O en el segundo Que maté un ciervo Y me estuvo pasando un ciervo por encima Digamos, una cierva hembra Quitando esa parte He visto alces Que son peligrosos He visto osos Y siempre se han ido No sé si es la dinámica de este juego Que siempre se vaya O llega algún momento en que te atacan No lo sé Pero que un alce Se vaya así como así ¿Eso qué es? ¿Una tienda de campaña? Bueno, vamos a ver Inspeccionar Misión completa Lugar mágico Pues yo no veo nada Aquí mágico más ¿Dónde está aquí lo mágico? Bueno, aquí vemos comida de algo Ya que estoy La vamos a ver, ¿no? Alce con frecuencia Bebe aquí Y aquí también bebe ¿Y qué bebe aquí? Coño, ¿charco? ¿Habiendo agua allí Bebe aquí? Es que de verdad, macho Yo me puedo creer Que bebe aquí Aquí, venga Dice tú, vale No se quiere mojar Las patitas Ah, pues eso Bebida Eh... Hostia, ¿qué tenemos allí? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí, no? Ya que estamos Marcamos otro vez Tampoco está lejos ¿Qué hay aquí? A ver, todo esto Son marcas de alce Vamos a ir más despacito Y así vamos descubriendo Estas marcas Aquí se echan Aquí se echan quizás Ah, no, el ganso Están ahí las plumas Estas En esta zona Tiene que haber mucho De pájaro Porque es zona de marisma Esto también es de los gansos Vamos un poquito más deprisa Y listo Y listo Vale Objetivos Eh... 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 ¿Cuál es? Este no es Este tampoco Este tampoco Este tampoco Y este ya sabemos ¿Cuál es? Bueno, este es el que vamos a activar Del tirón Pero... ¿Qué pasa? Que... Ah, vale Que tenemos aquí algo Bueno, vamos para allá La cabaña de la luz Venga, a ver Lugar mágico Me alegro mucho De que el lugar Que has descrito Siga siendo tan magnífico Y mágico como antes Y era una puta mierda De troncos secos allí Hoy es un día feliz para mí Estuve inspirado Y sigo soñando Con ese alce Creo que será La última criatura Que Naji deba sacrificar Para que se levante Su maldición Es un alce gigante Con una estrella En las palmas De la cornamenta Cada punto Tiene una pequeña estrella Encima Cada estrella Simboliza un hueso Que Naji Ya ha perdido No es un alce mágico Salvador Sino la fuente Principal de su maldición Y de ese vacío Que lleva dentro ¿Existe un alce Como este En los pantalones De Nesperce? ¿Qué se sentiría Al matar A una criatura Tan monumental? Te prometo Que este es el último trabajo Que te voy a pedir Que hagas O sea Matar A un alce Y aquí ¿Por qué tenemos Esto puesto? Esto no lo he visto antes Bueno, pues esto Ya así lo haré yo Más tranquilamente A ver Faena un alce De la clasificación De trofeo ¿Dos? ¿Solo dos? ¿O superior? Vale, a ver Activar ¿Dónde? Ah, que nos da igual Dónde Nos da igual Dónde Entonces Nada Como nos da igual Dónde No tiene por qué Ser en esta parte Supongo Aunque si es verdad Que no sé ¿Qué coño es esto De aquí? Esta interrogación Que hemos pasado Por aquí Y no la hemos hecho Bueno Vamos a nuestra Cabaña Del tirón Vamos a ver Que tenemos En el buzón A ver Que nos ha dicho Nuestro ex amigo Porque no se puede decir De otra forma ¿No? Objetivos Ponme un acertijo Activamos Y vamos al buzón Venga Vamos allá Y ahora iremos A decirle a Timothy Vamos a ver Estoy planeando Mi escape No realmente Pero me imagino A mí mismo Próximo a ti En el valle Y me ayuda a A pasar Algunos de los días Aquí Estoy mejor Pero Quizás en una semana O dos Puedo volver En esta historia Decidí El día Que cambió Todo Cuando Empezaste Visitar No No he visto A primera vez Y He escuchado De Nos echaba Mucho De menos Y Estaba Un poco Depresivo No 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 Hemos hablado Y Me Seguro Que De De A ver A ver A ver A ver ¿Qué Fue Mal Con No Pero No Cuerdo Que Pueden Go Wrong We Change Grow Up With Pain Some With More Pain Than They Can Handle Help River April And That Can Fester And Become Something Darker And More Dangerous No No You're Concern I don't know what you're trying to prove but he won't shoot shit at night Besides the fact you can't shoot don't have a hunting tag and this is definitely not a Legal hunting hour You snitch on me to dad and I'll never talk to you again At that moment they both knew something huge would happen that night They just didn't know exactly what After passing simple cold hours Noah finally sees his chance And in that moment his desire to prove himself reached its terrible peak Yes It's going to be okay I'm calling for help Please I need immediate assistance Sorry he hurt me Little did Noah know how many consequences this would trigger like his father blaming the wrong person and reaching out to Richard Already that your father-in-law acts like a glorified ranger and involves your son in hunting But his bragging has now caused my Noah to Wait Involves river with what And now the secret about hunting that was kept for eight years was revealed I had one condition One for my son staying here Absolutely no hunting I'm an adult I can make my own decisions I'll call you an adult when you pay your own rent and taxes While you live under my roof you will listen to me What seemed like a terrible ending Your phone magically erased all the contacts again River Nurse Ellen was helping me with it but she said she doesn't know how these old fashioned phones work It was just a very long pause Well, well, we have seen why Noah also was a little capullo Vale Vamos a quitar la marca esta de aquí, por cierto Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Ahí está Vale, eso por ahí Y ahora tenemos el objetivo De Timothy Vamos a ir a ver a Timothy Que como sabemos está bastante cerca En un árbol subido Ponerlo ahí Y vamos a coger El coche Vamos a decirle a Timothy Que hemos visto la zornita esa Gris Vale A ver A ver qué pasa con Timothy Hoy pintura de guerra Mira tú Y vámonos que nos vamos Bueno, este no lo voy a cortar Vale Este camino es muy corto Así que no lo voy a cortar No me voy a preocupar en ello Si queréis pasar un poquito para adelante Me parece bien No lo hagáis Me parece bien No lo hagáis Que no lo hagáis Coño Míralo un poquito más el vídeo Que voy a tardar dos minutos No lo hagas Mira Me distraigo Y me caigo solo ahí Venga Vamos allá Como digo Este es un camino corto Hacerlo conmigo Y así podemos hablar de algo Venga Vamos allá Ya casi llegamos Papá Falta mucho No No falta mucho Esos son Gansos de cuello corto Venga Mira, os pongo hasta las luces ¿Qué hora es, por cierto? No tengo ni idea de qué hora es En el juego, digo, ¿eh? En la humanidad sí Porque empiezo a tener hambre Empiezo a tener hambre Se acerca la hora Vamos allá Timothee Quizás este sea un episodio En el que no cace nada Puede ser el único episodio Donde no he cazado nada Puede ser este Pero es que de alguna forma Hay que avanzar la historia, ¿sabes? Bueno, ya casi llegamos, ¿eh? Aquí ahora hay un claro Que fue donde matamos Un ciervo de cola blanca, creo En esta parte, ¿no? ¿Por dónde? Para adelante, vale Sí, creo que fue por aquí No, era más adelante Toda esta parte de aquí Tengo que andarla yo también Tranquilito un día Para ir Viendo nuevas zonas de caza y tal Y nuevos animalitos Y nuevos animalitos, claro Vale, ahora sí que hemos llegado ya a la zona Voy a acercarme con el coche Todo lo que pueda Que es bastante más rápido En cuanto vea que se pone la cosa complicada Pues nada Simplemente Dejo el coche Ahí Ahí, ahí Mira, mira, qué bien ¿Esto lo salto? Eso lo salto, bien ¿Qué da? Anda Y sin chocarme Timothy ¿Estás ahí? ¿Puedes resolver todos los riddles? Sí ¿Puedes encontrar el secreto de los tránsitos? No, realmente Después de un tiempo Tu padre contactó a mí Y cambió algunos de los riddles Para mí Creo que estaba Solo haciendo gracia de mí Por gastar mi tiempo Para mí ¿No? Bueno, si eres tan inteligente ¿Por qué no te solucionas siempre? Sí, claro Y por lo que hacer Lo que es mejor Questa Solo TeWhat? ¿Ya lo haré? Sí De verdad ¿De dónde? En la calle ¿Quieres mi trabajo? ¿Quién No ¿Puedes ponerte? Porque, ¿sabes? La ссылación Vería ¿Puedes T dialectos Es bastante peligroso ¿Puedes? Estén ¡Pues que te den niño! ¡Pues que te den niño! ¡Ok! Espero que al menos llamen a su padre. Dice que no. Que sople. Bueno, pues... Como objetivo, ¿ahora qué tenemos? Tenemos la gestión de los ciervos. Esto. Cinco estos. Estos los cogí, los vi en esta parte. Creo que era este. Míralo, aquí está. Sí. Pues lo tenemos muy cerca. Quizás podríamos coger ya por ellos, ¿eh? Bueno, esto yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara. No creo que sea lo más interesante del mundo. Y como objetivo sí que podríamos buscarlos del alce, ¿vale? Cuya corna mente crece con cada hueso que pierde, Matías. Vale, simplemente me pone... Simplemente me pone que los faene. Un alce cualquiera. O sea, no me dice dónde. Pues voy a activar esta. Y después ya iremos haciendo esta, ¿vale? Así que nada. Creo que voy a dejar aquí el episodio. Hemos hecho bastante historia. Hemos avanzado mucho. Y supongo que... Esto es un alce, ¿no? Sí. Supongo que iré aquí. A esta zona. A cazar estos alces de aquí. Aunque aquí ya le pegué un buen tiro. Lo mismo ahí ya está un poco desaviado. Vale. Bueno, lo dicho. Voy a dejarlo aquí. Ya veré dónde lo busco. Si aquí o allí. Y eso será en el siguiente episodio, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por estar ahí detrás de las cámaras. De verdad que sin vosotros, pues esto no tiene sentido ninguno. Agradezco mucho que tengáis... Últimamente estáis teniendo mucha participación en el canal. Y de verdad que eso es algo de agradecer. Y espero que sigamos creciendo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora. Chao, chao.